En este vídeo vamos a manejar y a programar con instrucciones en coma fija en los automatas de Allroom. Para ello voy a abrir un nuevo proyecto y lo voy a simular. Voy a abrir un nuevo proyecto en el automata un cp1h como el que tenemos en laboratorio y lo primero que voy a hacer es ir a la ayuda y vamos a ver en los automatas cp1h qué instrucciones tenemos en coma flotante. Bien, tenemos dos tipos de familias de instrucciones en coma flotante. Aquí estoy señalando las instrucciones en coma flotante, las coma flotante simple, aquí tenemos instrucciones en coma flotante precisión doble. Vamos a ver las primeras que son las que vamos a utilizar en el ejemplo y tenemos las operaciones de sumar más f, restar menos f, multiplicar por f, dividir barra f. Todas las instrucciones tienen el operando, el símbolo del operando, más, menos, multiplicar, dividir y luego seguida de la letra f porque son operaciones realizadas en coma flotante notación simple. Luego tenemos operaciones de comparación y luego tenemos operaciones más complejas, por ejemplo para calcular el arco coseno, también tenemos el coseno, tenemos también el arco seno, tendremos también aquí el seno, el arco tangente, también tenemos por aquí la tangente, la raíz cuadrada, tenemos la posibilidad de elevar a una potencia, calcula el logaritmo y algunas otras instrucciones de las cuales voy a destacar también esta instrucción FLT que nos permite convertir un dato en coma fija de 16 bits a coma flotante y un dato en coma fija de 32 bits a coma flotante de 32 bits. Destacar por lo tanto que todas estas instrucciones en coma flotante simple utilizan operandos de 32 bits bajo el estándar de LICU. Las instrucciones en coma flotante con precisión doble son parecidas pero todas ellas utilizan la letra D, todas ellas D, operando más D, menos D, multiplicar D, dividir D, igual D, distinto, mayor D, etc. Y como vemos todas estas operaciones utilizan como resultado datos en coma flotante, precisión doble y por lo tanto utilizan datos de 64 bits en coma flotante, precisión doble. Vamos a minimizar la ventana de ayuda y en este ejemplo vamos a calcular la superficie de un depósito y el volumen de un depósito. Suponemos que conocemos el radio y la altura. Vamos por ejemplo a realizar esta operación, por ejemplo cuando pulsemos en la entrada digital 0.1, contacto 0.1, por ejemplo entrada S1 de un pulsador de marcha. Y lo primero que vamos a hacer es guardar, guardar por ejemplo el radio y la altura, datos que voy a meter en coma fija, los voy a guardar en zonas de memoria de la zona de memoria de datos, los DMs. Con la instrucción move movemos un valor, por ejemplo vamos a coger un dato 1, suponemos que es el radio, y lo vamos a guardar en la zona de 100, guardar el radio en formato entero. Va a hacer lo mismo con la altura, con la instrucción move. Vamos a suponer que la altura vale 3, 3 en decimal, lo guardamos por ejemplo en D102. Como comentario, altura en formato entero. Una vez que tenemos los operandos, el radio y la altura en coma fija, entero, lo voy a pasar a coma flotante. La instrucción para pasar a coma flotante, notación simple, es la instrucción FLT. Nos va a pedir que metamos el dato en coma fija, por ejemplo del radio, que está guardado en D100, y va a guardar el resultado ya en coma flotante, notación simple, en la zona de 200. Comentario radio entero, en D100, y voy a, por ejemplo, el radio como flotante, radio FLT, guardo en D200. Voy a hacer lo mismo con nuestra instrucción que nos transforma, la instrucción FLT nos transforma la altura que está en D102 en coma fija, pues que lo guarden D202, lo guarden como número real, altura, tipo float. Vamos a ver que, verdaderamente, el dato float, onron, le llama real. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente instrucción. Tenemos ya el radio y la altura guardados en memoria, y voy a guardar, por ejemplo, la superficie, y la voy a guardar en la zona de 210. Para calcular la superficie, tengo que elevar al cuadrado el radio y multiplicarlo por la constante pi, 3,14. Bueno, pues voy a utilizar la instrucción de multiplicar, instrucción multiplicar en coma flotante. Voy a ir a la ayuda, y ahora el primero operando que voy a utilizar, Bueno, voy a primero a utilizar, vamos a elevar al cuadrado antes de multiplicar por la constante. Primero vamos a elevar al cuadrado el radio, por lo tanto, voy a utilizar la instrucción power. Power, y elevamos al cuadrado el radio de 200, que es el radio en coma flotante. Nos pedirá ahora el exponente, primer canal del exponente. El exponente va a ser 2, le ponemos 2, 2 como número real, y el tercer operando va a ser el resultado. El resultado, en este caso el resultado, lo voy a guardar en D210, que es donde voy a guardar el resultado final de la superficie. D210. Vamos a ponerle comentario. A D210. D210, supuestamente, va a ser la superficie del depósito, en formato ya flotante. No tenemos todavía la superficie, tenemos el radio del cuadrado, si lo multiplicamos por pi, con la instrucción multiplicar en coma, multiplicar un flotante, vamos a la ayuda. Primero operando, vamos, nos está pidiendo el primer multiplicando, metemos, vamos a meter la constante, más 3,14. Recomiendo que, que cuando metamos este tipo operandos, veamos que nos lo admite correctamente, más 3,14, lo interpreta como un número real, que es como un RON nombra a los datos de tipo, de tipo real, notación simple, un float. 3,14, lo multiplicamos por el radio del cuadrado que está en D210, que es donde vamos a guardar el resultado de la superficie, y vamos a guardar ese resultado en D210, es decir, sobreescribimos el radio del cuadrado por la multiplicación de ese resultado por 3,14, y lo guardamos en D210. Bien, ya tenemos calculado en D210 la superficie, y lo que voy a hacer es calcular en D212, calcular el volumen, pues también es una multiplicación, lo que hago es multiplicar la superficie por la altura para obtener el volumen. Institución, multiplicar por F, primero operando, vamos a coger la superficie, que sabemos que está en D210, segundo operando, nos va a pedir la altura, la altura está en D202, altura en coma flotante, y el resultado lo voy a guardar en D212, D212 volumen como resultado flotante. Bien, pues ya tenemos ya el cálculo del volumen y la superficie, volumen en D212 y la superficie en D210. Y para utilizar alguna instrucción más, por ejemplo, vamos a hacer una comparación con números de tipo real. En la instrucción vamos a comparar, por ejemplo, vamos a comparar que el volumen, a ver si el volumen es mayor que 10, algo, 10,5, la instrucción de comparación es mayor, tenemos todas, mayor, menor, igual, pero con la letra F, mayor F, primero operando, vamos a coger el volumen que está en D212, y el segundo operando pues voy a coger una constante de tipo real más 10,5. Bien, en caso de que eso suceda, que el volumen sea mayor que 10,5, lo que activo es la salida para 100.1, h1, alarma. Hecho eso, vamos a simular el programa, con lo que estamos transfiriendo el programa, una vez compilado, al PLC y ejecutándolo, no nos ha dado ningún error, y vamos a ver que cuando lo estamos ejecutando, los operandos nos aparecen en coma fija, como números decimales, que es como los he definido, y los operandos que he utilizado en coma flotante, como números reales, también nos aparecen connotaciones como números reales. Obviamente, todo es cero porque no he activado el pulsador. En cuanto active el pulsador, botón derecho, le doy seleccionar y lo pongo a ON, comienza a ejecutarse el código de esta línea, de esta línea de programa, y vemos que por un lado estamos haciendo la transformación de un coma fija, del radio en coma fija, al radio en coma flotante, y ahora es 1.0, lo mismo hacemos con la altura que era 3 en coma fija y pasa a ser 3.0 en coma flotante, calculamos la superficie, la superficie nos sale 3.14, dado que el radio es 1, 3.14 por 1 del cuadrado, 3.14, y el volumen, 3.14 por la altura que hemos dicho que era 3, pues nos sale 9.42 el volumen. 9.42 supuestamente metros cúbicos, como no es mayor que 10.5, nos activa la alarma. ¿Qué voy a hacer? Pues por ejemplo voy a cambiar, voy a utilizar, estoy en modo monitor, sí, voy a cambiar, por ejemplo, un operando, activo edición en línea y voy a cambiar, por ejemplo, el radio, lo voy a cambiar a 2. válido el cambio y en ese caso el radio 2 nos dará que la superficie va a ser 4 por 3 con 14, vamos a ver, aquí lo tendremos, la superficie nos sale 2 con 56 y obviamente el volumen nos va a salir mucho mayor, 37 con 68, vemos que en ese caso superamos el valor de 10.5 metros cúbicos y se activa la alarma. Puedo hacer lo mismo, voy a cambiar en edición en línea y va a cambiar, por ejemplo, voy a volver a poner el radio como un entero unitario, pero va a cambiar la altura y la altura la voy a pasar a 5 metros del depósito y valido los cambios y en este caso me quedará que la superficie va a ser 1 al cuadrado es 1 por 3 con 14, 3 con 14 metros cuadrados la superficie y la altura, aquí tenemos 3 con 14 y la altura que hemos dicho que ahora pasaba a ser 5, pues 3 con 14.5 me da un volumen de 15 con 7 metros cúbicos con lo cual se me activa la alarma. Vemos que está funcionando correctamente. Podemos ver todos estos resultados dentro del PLC visualizando y monitorizando las zonas de memoria, pulsamos el icono de memoria y vamos a ver estos resultados en memoria de datos, data memory, vamos a monitorizar por ejemplo la zona 200 y vamos a activar la edición en línea para monitorizar. Bien, ahí vemos los datos pero lo estamos viendo en hexadecimal. Si queremos ver los datos en coma flotante, tenemos notación simple con este icono y notación doble creo que era este icono. Efectivamente, estamos trabajando con operaciones en coma flotante en notación simple y ahora tenemos un radio unitario, una altura de 5 y los resultados son superficie de 3 con 14 y la altura 1 con 57 por 10 a la 1, es decir, 15 con 7. recomiendo que cuando estemos trabajando con datos en coma flotante monitorizar los datos directamente en las zonas de memoria ya que no podemos monitorizar, podemos también monitorizarlo en las propias instrucciones pero con la ventana de vigilancia no podremos monitorizar las zonas de memoria en notación coma flotante por eso he utilizado las otras alternativas para acabar decir que utilizar instrucciones en coma flotante para hacer operaciones con números reales es una labor bastante tediosa como estamos comprobando pero que se puede realizar pero otra vía más mucho más flexible mucho más dinámica y más sencilla de trabajar con operaciones en coma flotante es utilizar instrucciones o lenguajes de programación de alto nivel como el que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo con lenguaje estructurado que es como le llama ONRON al lenguaje de alto nivel lenguaje estructurado o lenguaje ST eso es todo gracias gracias Gracias.